saliendo los jugadores de la selección. Entonces, bueno, vamos a ver hoy qué se decide, ¿no? Porque sabemos que ya si Miguel Trauco en caso no puede estar presente, vamos a ver si al final terminan desconvocándolo o terminan simplemente haciendo que llamen a otro jugador, ¿no? Porque la verdad que por la información que manejábamos era prácticamente imposible que llegue, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver qué jugadores más faltan. No lo hemos visto a Paolo Guerrero. Ahí ya está saliendo un grupo más de lo que son los jugadores de la selección. Ahí está Andy Polo conversando con Renato Tapia. Ahí está también Pedro Galese, Carlos Cáceda, Yoshimar Yotun también. Ahí está subiendo al bus, ahí la gente lo saluda, ¿no? Le reconoce el gran trabajo que hizo Pedro Galese en el partido contra Paraguay. Y, bueno, falta todavía algunos jugadores salir. Estamos ahí apreciando lo que es la salida, ¿no? De los futbolistas de la selección peruana que hoy van a trabajar en la videna, ¿no? Hoy también va a haber un futbolista, ¿no? No sabemos hasta el momento quién ha sido elegido para dar declaraciones a la prensa, ¿no? Va a haber acceso los primeros minutos como siempre. Y, bueno, luego ya el comando técnico dará la orden para que nos retiremos de la videna y puedan ellos trabajar en privado, que es lo que desea el técnico Renoso. Renato. Sí, Rika, te escucho, dime. Renato, consultarte también mientras esperamos que terminen de salir, obviamente, todos los jugadores de nuestra selección. Ya se tiene confirmado si es que Brasil estaría llegando hoy por la noche y entrenando en el Estadio de Matute el día de mañana o todavía está en veremos la llegada de la Canariña. Bueno, lo que tenemos entendido es que hoy llega por la noche y va a entrenar mañana, o sea, domingo y lunes en el Estadio de Matute por la mañana y el lunes en la noche harían el reconocimiento del Estadio Nacional, ¿no? Esa es la información que manejamos. Y bueno, hoy por la noche, aproximadamente a las 7, está arribando a nuestro... Ahí vemos a Nilson Loyola, Erika, ahí está, Nilson Loyola. Confirmado, entonces. Que ha sido convocado de emergencia debido a la elección de Miguel Trauco. Y bueno, el último a subir es Paolo Guerrero, ¿no? A Paolo, el más aclamado por la gente, ¿no? Que se encuentra aquí, ¿no? Ya estos serían prácticamente todos los futbolistas de la selección que ya subieron al bus que los va a trasladar a la videna, ¿no? Listo, Renato, muchas gracias por tu despacho. Sabemos que tienes que hacer el seguimiento respectivo al bus hasta que llegue a Viedena. Y bueno, como veíamos ahí, gracias a las imágenes del camarógrafo Crosby Benítez, Nilson Loyola, a pesar de que no hay una confirmación oficial a través de las redes sociales, qué mejor que estas imágenes, va a ser parte, obviamente, de Nilson Loyola de este partido frente a Brasil. Veremos si es que logra sumar minutos. Como bien decía nuestro compañero Renato, cuando vemos que ahí todavía faltaba la culebra, André Carrillo, ¿no? Miguel Trauco y Christopher González, quienes podrían quedar marginados, igual van a ser parte hoy de las prácticas con Juan Máximo Reynoso en Videna. Obviamente estamos a la espera también de un parte médico, si es que lo ve necesario también Juan Reynoso, ¿no? Sabemos lo receloso que es el entrenador, lo reservado que es, pero a pesar de ello también queremos saber detalles, ¿no? como hinchas de la selección peruana para ver cómo llegamos al partido de este martes a las 9 de la noche en el Estadio Nacional. Pero obviamente la sorpresa hoy ha sido la inclusión de Nilson Loyola, defensor de Sporting Cristal, que se suma a este seleccionado nacional. Parece que todavía falta el arribo de uno de los jugadores para que ya el bus pueda desplazarse rumbo a Videna, donde, bien mencionaba Renato, van a tener una práctica el día de hoy. Se espera también una conferencia de prensa, estaremos viendo quién va a declarar, y obviamente teniendo en cuenta, ¿no? Que Brasil llega esta noche a suelo peruano, va a estar entrenando en el Estadio Alejandro Villanueva durante este domingo y el día lunes también. Y como bien decía nuestro compañero, estaría reconociendo la cancha del Estadio Nacional el lunes por la noche. Vemos ahí, aparte de la seguridad también de nuestra selección peruana de fútbol, hay que ver, hay que contar también qué jugador estaría faltando. Quizás simplemente estén afinando, ¿no? Alistando algunos detalles ya para que el bus pueda movilizarse rumbo a Videna.